Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética y este es uno de los tratamientos innovadores que se realizan allí en su centro. Vamos a hablar de una técnica que está muy en auge, que es el plasma rico en plaquetas o la bioestimulación con factores de crecimiento. Muchos se preguntarán, ¿es una técnica segura? Es una técnica sumamente segura, en buenas manos, ¿sí? Es un procedimiento médico, de hecho es una técnica que como todas las celebrities del mundo la están realizando y están pidiendo, la gente pide mucho porque de un modo natural te permite rejuvenecer, te permite revitalizar la piel con un producto que nosotros le decimos autólogo porque es la sangre del propio paciente. ¿Usted lo hace acá en Verte Bien con la compañía como corresponde de un médico matólogo? El médico especialista en hemoterapia es quien tiene que acompañar en el procedimiento. Hoy te venden lugares en donde hay médicos que no son especialistas en hemoterapia, médicos esteticistas, dermatólogos, que realizan toda la técnica o en otros lugares en donde directamente un cosmetólogo, una enfermera o un quinesiólogo está realizando el procedimiento. Hay una ley de sangre que es la ley 22.990 que exige que un médico especialista en hemoterapia sea quien manipule este material tan delicado como la sangre. Y en Verte Bien son dos médicos, los dos profesionales los que hacen el tratamiento. Yo trabajo con el doctor Vila que él es especialista justamente y él tiene todos los recaudos. De hecho tenemos un fotoestimulador LED que es el único en el nordeste. Todo se realiza en el consultorio. El procedimiento dura aproximadamente una hora. El doctor extrae la sangre, se centrifuga, se la prepara. Todo el material es descartable con lo cual no hay riesgo de contaminación, no hay riesgo de contagio, de enfermedades, porque un procedimiento que vendría a dejarte más lindo y más joven puede terminar en una consecuencia que te lleve la salud. 30 segundos para una síntesis final. En realidad es un procedimiento que anda muy bien, que rejuvenece la piel y no solo el rostro. Todo el cuerpo, nosotros realizamos la técnica en todo el cuerpo y hoy también se usa como tratamiento capilar. Busquen médicos entrenados. Y no se olviden que no solamente el médico esteticista, sino también el acompañante debe ser un médico especialista en hemoterapia.